Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC, correspondiente al primero de septiembre de dos mil dieciséis. En Colombia, además de lo que fue la reunión del Banco de la República, queremos destacar que en ese encuentro el ministro de Hacienda confirmó que esos niveles de producción petrolera que teníamos por encima de los novecientos mil barriles, difícilmente se van a recuperar prontamente. Recuerden que en el mes de julio la producción promedio fue de ochocientos cuarenta y tres mil barriles, que en el marco fiscal de mediano plazo, el promedio para este año es de novecientos quince mil. Al corte de julio estábamos cerca de ese nivel, sin embargo ya lo que va a ser esta segunda parte del año, pues vamos a estar por debajo de los novecientos mil y con ello pues también se afectaría esos ingresos proyectados que se tendrían en este sector. Con relación pues a lo que mencionó el ministro, dijo que al cierre de agosto se identificaba una mejora de cerca de quince mil barriles, es decir, se ubicó en ochocientos cincuenta y ocho mil barriles la producción del veintinueve de agosto, esto pues no nos indicó si era el promedio del mes, simplemente que ese día había alcanzado ese volumen, y que con algunos planes adicionales de Ecopetrol se esperaba incrementar la producción de veinticinco mil barriles más, es decir, de todas maneras seguiría por debajo de los novecientos mil, destacando que la problemática de la producción se ve a la baja inversión derivada de los bajos precios. Con relación pues a temas también corporativos, el Cerrejón anunció que reiniciaba sus exportaciones de carbón luego de cuatro días de paralización, la paralización se debía a una orden de una entidad ambiental que había identificado incumplimiento en normas y que esto estaba afectando a algunas poblaciones aledañas, ya pues se reinició las exportaciones. Ahora sí entrando con el Banco de la República, pues tal como esperábamos en GSC y la mayoría del mercado, el banco decidió mantener la tasa inalterada por primera vez en doce meses, en el siete punto setenta y cinco por ciento. Las justificaciones para esta decisión estuvieron en línea con lo que habíamos abordado en nuestros anteriores comités, no solamente la estabilidad y moderación de las expectativas de inflación medidas a partir de ese diferencial de tasas de los test en pesos y test UR, sino también la desaceleración económica. Y de hecho en esta desaceleración económica, recuerden que en el segundo trimestre de este año el crecimiento fue de solo dos por ciento, nosotros teníamos incluso una pronóstica aún más bajo, pero lo interesante para destacar es que el staff técnico del Banco de la República tenía un pronóstico del dos punto seis por ciento, es decir, en este momento el banco, si bien es cierto, revisó a la baja, no en esta ocasión sino en la anterior reunión su pronóstico para todo el año del dos y medio al dos punto tres, pues ha afirmado que el riesgo de los pronósticos en este momento es que se han ajustado a la baja. Importante este tema, entonces, nosotros en GCC hace mes y medio modificamos nuestro pronóstico de crecimiento de este año del dos y medio al dos por ciento también. Por otro lado, con relación a los pronósticos de inflación, el gerente del banco mantuvo ese rango del seis y medio al siete para este año y que muy probablemente el próximo año cerraría cerca al cuatro por ciento, obviamente inclinado a que sea por debajo de ese nivel. Interesante en esta reunión es que por primera vez en la historia, es decir, más de quince años que tenemos ya reuniones mensuales del Banco de la República para definir las tasas de interés, por primera vez se reveló cómo fueron las votaciones. Seis votos a favor de mantener la tasa inalterada, uno a favor de incrementarla. Si bien es cierto, pues la decisión de mantener la tasa estuvo en línea con lo que esperábamos y nos sorprendió un poco, digamos, el apoyo casi que abrumador que tuvo la idea de mantener la tasa en el siete setenta y cinco. Esperábamos algo más cerrado y ya pues con este voto abrumador de seis a uno creemos que la postura es claramente neutral para los próximos meses, con lo que nos quedaremos por el resto de este año, en el mil y seis, con una tasa del siete setenta y cinco. Por supuesto, evaluando nuevamente lo que sucede en el frente económico. Si tenemos que revisar nuevamente nuestra proyección de crecimiento a algo por debajo del dos por ciento, probablemente tengamos que modificar esta tasa o esta neutralidad. Por el momento no vemos indicios de que sea necesario. Recuerden que la próxima semana, el día lunes, se publicará el dato de inflación en Colombia, donde esperamos un dato cercano al cero por ciento, básicamente por corrección de alimentos, y esto se mencionó mucho el día de ayer en la rueda de prensa del Banco de la República. Con relación a América Latina, el día de ayer también fue una jornada de varias publicaciones interesantes. En Brasil se conoció que la economía se había contraído en el segundo trimestre el tres punto ocho por ciento, un poco por encima de lo esperado por el mercado. Esto configura el sexto trimestre consecutivo de contracción, la racha negativa más larga de los últimos cien años, es decir, desde donde tienen indicadores relativamente confiables en este país. Sin embargo, para destacar desde el lado positivo, es que por primera vez en diez trimestres, es decir, desde el dos mil trece, creció la inversión. Y esto ha sido destacado por varios analistas, quienes consideran que la decisión ayer del Senado de destituir de manera definitiva a Dilma Rousseff también va a acelerar la marcha de planes de inversión de algunas compañías que estaban un poco a la espera de esta decisión. Entonces, interesante acá, a pesar de esa mala noticia de lo que fue el segundo trimestre, pues ya hay algunos indicadores dentro de este comportamiento de PIB que muestran que a futuro puede mejorar la situación. Este tema de la inversión es para resaltar y también la reacción que tuvo la industria en el primer trimestre con resultado positivo del último año y medio. Y con relación al Banco Central y tal como se esperaba en Brasil, también mantuvo la tasa inalterada. Ellos ya llevan todo este año con una tasa del catorce punto veinticinco por ciento. La decisión fue unánime y básicamente los altos niveles de inflación que están cerca del nueve por ciento son los que hacen que no modifiquen esa postura. Por otro lado, el gobierno de ya pues instituido formalmente de Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, anunció que no va a solicitar incrementos tributarios para el año dos mil diecisiete, pero que sí estaría haciendo algunos moderados ajustes en el plan de gasto. Con relación al presupuesto que pasó al Congreso, toma importancia esa expectativa de mejora económica que con esto esperan incrementar los recaudos tributarios. Y finalmente una decisión que hace muchos años había generado nerviosismo entre los inversionistas. De hecho, cuando se dio a conocer la decisión de que Petrobras tenía que tener al menos una participación de treinta por ciento en todos los proyectos de exploración y extracción de lo que se conocía como el polígono de Subsal, es decir, ese yacimiento importante que encontró Brasil hacia el año dos mil cinco, dos mil seis. En ese momento, pues, importantes inversionistas salieron de sus participaciones en Petrobras, entendían que esto no era una política adecuada para la compañía. Recuerden que George Soros en ese momento vendió una participación muy relevante de acciones de Petrobras. Después, el día de ayer, un alto funcionario del Ministerio de Minas dijo que este mes van a hacer los movimientos para eliminar esta restricción que se tenía para participación mínima de Petrobras. Y en América Latina, otros anuncios interesantes. Ayer el Banco Central de México redujo su pronóstico de crecimiento. Dice que el director de esta entidad, Agustín Cárden, manifestó abiertamente que enfrenta un entorno muy complejo y que debido a eso ya no esperaba un rango de crecimiento entre el dos y tres por ciento para este año, sino entre el dos y medio por ciento. También revisó a la baja el pronóstico del próximo año y dijo que, pues, estaban muy ligados a lo que suceda con los Estados Unidos. En Argentina, dos anuncios, el primero de ellos, el Fondo Monetario Internacional levantaría en noviembre esa censura que tiene sobre los datos o las estadísticas oficiales. Considera, pues, que ha tenido una mejora. Y de manera paralela se conoció ayer que la industria se contrajo casi el ocho por ciento en el mes de julio frente al mismo mes del año dos mil quince, mientras el mercado esperaba una contracción un poco de la mitad. O sea, es decir que aparentemente el Fondo Monetario dice que esta normalización de la situación donde sí refleja el tema real de la economía permitiría que ellos nuevamente le den su visto bueno a estos datos. Y en Chile se conoció que un nuevo dato es aceleración económica, la tasa de desempleo marcó un nuevo máximo para los últimos cinco años, ubicándose en el siete punto uno por ciento en Perú. El gobierno planea modificar unos arreglos tributarios que había hecho la administración de Humala, la anterior administración donde el impuesto a las empresas había sido ajustado a la baja del treinta por ciento hasta el veintiséis, en un movimiento gradual que se va a realizar hasta el año dos mil diecinueve. Este movimiento gradual está, o se quiere revertir esta decisión, la tasa actual de las empresas en Perú es del veintisiete por ciento y Pedro Pablo Kojiciski busca incrementar esa tasa de tributación. Y por otro lado, la inflación en Perú descendió del dos noventa y seis al dos noventa y cuatro, el gobierno considera que este año puede cerrar alrededor del tres punto uno por ciento y el próximo del dos punto ocho. Si bien es cierto, el cierre de este año estaría por encima del rango máximo que tienen en Perú, pues está muy cerca solamente a diez puntos básicos. En Estados Unidos, pues más adelante abordaremos estos temas, las dos declaraciones de los gobernadores de Chicago y de la reserva de Boston, pero interesante ver que los datos del día de hoy, subsidios al desempleo, estuvieron en línea con lo esperado, en mínimos históricos todavía, manteniendo esa buena lectura ya para el día de mañana del dato oficial. En Europa se conoció el PMI manufacturero, una leve moderación en España, el día de ayer Rajoy no con logró la cantidad de votos suficiente para ser nominado oficialmente como el presidente de España. Y entonces, básicamente, en diciembre del dos mil dieciséis se realizaría la tercera votación para tratar de definir esto por parte, pues, de el pueblo como tal en España. Interesante ver acá que hay unos riesgos latentes. Recuerden que hace dos semanas la Unión Europea le había dado un plazo a España para pasar un plan de ajuste fiscal, pues está incumpliendo las normas de déficit máximo y, pues, esta falta de gobierno formal, pues, puede hacer que se dilate esta postura del nuevo plan y, por ende, se ponga en riesgo los recursos que recibe España de la Unión Europea del año dos mil diecisiete. En China, la publicación de los PMI es un poco contradictorios. El oficial muestra una reacción positiva desde terreno contractivo cuarenta y nueve punto nueve hacia algo de expansión cincuenta punto cuatro, mientras que uno calculado alternativamente por la agencia Caixin bajó del cincuenta seis al cincuenta. Es decir, de todas maneras, la lectura aquí es que el sector industrial no está creciendo mucho, está relativamente estancado y el de servicios mantiene una buena dinámica, pero se moderó de cincuenta y tres nueve a cincuenta y tres cinco. Con relación, pues, a cómo vienen los mercados el día de hoy, se mantiene, en términos generales, una buena dinámica del sector bancario. Esto ya lo hemos destacado el día martes, el día miércoles y en Estados Unidos se están destacando, básicamente, la estabilidad del Standard & Poor's, marcando casi un récord de estabilidad de diecisiete jornadas consecutivas. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana, pues, el mercado estaba muy pendiente de las valorizaciones que continúa presentando el dólar contra el resto de divisas a nivel mundial. Unos datos importantes o muy interesantes en Inglaterra, pues, estaban ayudando a mejorar la evolución del precio de las materias primas, principalmente algunos metales preciosos. Y también, pues, como ya es tradicional, cuando se va a presentar algún dato fuerte en Estados Unidos, los volúmenes de negociación se reducen. De manera importante, esta mañana, el mercado ha estado operando alrededor de un cuarenta por ciento de su promedio normal o su promedio tradicional. Iniciando el Standard & Poor's, pues, se mantiene sobre esa zona de los dos mil ciento setenta puntos que ya hemos analizado desde mediados del mes de agosto. Importante destacarles y recordarles aquí que la zona de los dos mil ciento noventa, dos mil doscientos puntos debería ser superada para pensar en la continuidad de la tendencia al SISTA presentada previamente y por ahora, entonces, esperaríamos. Lo que se está observando es una reversión, una reducción en la valorización que se había presentado desde el mes de junio cuando el índice se ubicaba cercano a los dos mil puntos. Buen día para todos. Respecto al índice Colca, vemos como la última sesión, la acción con el mayor volumen fue preferencial Grupo Sura. El índice, como está explicado aquí por el indicador, vemos que está mostrando una señal de agotamiento. Esto podría indicar que no se lleve a cabo el ataque o se completa el ataque de la zona de mil cuatrocientos puntos. Sin embargo, mantiene una tendencia estructural al alza, con lo cual podría llegar a darse o no este movimiento. Recordamos que las próximas sesiones, pues, no quedan muchas entregas de resultados, con lo cual la volatilidad sobre el índice no va a ser alta. La acción con el mejor desempeño fue Grupo Aval, con un avance de 3,31%. Vemos sobre la misma como hay una tendencia estructural al alza e iniciando hasta ahora. Sin embargo, también una señal de agotamiento, lo cual se presentó en la parte alta, con la valorización de ayer, lo que nos indicó, digamos, que una alta volatilidad sobre la acción, lo que podría llevar a las próximas sesiones a retornar al nivel de consolidación sobre los mil doscientos pesos. Por el contrario, la acción que tuvo el retroceso más importante fue la bolsa de valores, con una variación negativa de 2,55%. La misma está retornando a uno de los niveles de consolidación importantes en 18 pesos. mantiene una tendencia al alza, sin embargo, pues se debe esperar confirmación en los próximos días. Buenos días para todos. En cuanto a las noticias fundamentales para el mercado de renta variable local, tenemos dos noticias que mencionar. La primera respecto a Ecopetrol. El día de ayer, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el marco, digamos, de la reunión del Banco de la República, mencionó datos de relevancia sobre lo que fue la producción petrolera en el mes de agosto. El ministro mencionaba que la producción petrolera en el mes de agosto se iría a ubicar alrededor de los 858 mil barriles y adicionó que lo que fue el dato de producción del mes de julio 843 mil fue un dato atípico, teniendo en cuenta que el oleoducto Caño Limón Coveñas no estuvo en pleno funcionamiento. Adicionalmente comentaba el ministro que teniendo en cuenta, digamos, que la recuperación de los precios del club en comparación con el inicio de año, lo que es Ecopetrol debería estar aportando alrededor de 25 mil barriles adicionales a la producción nacional. Sin embargo, pues, este dato de 858 mil barriles para el mes de agosto continúa siendo bajo y continúa siendo también bajo para lo que sería la producción de Ecopetrol durante el mes de julio y el mes de agosto. La segunda noticia, pues, tiene que ver con los resultados corporativos del Grupo Aval, en donde nuestra lectura, se los adelanto, es una lectura neutral con sesgo negativo. En general, iniciando aquí con la parte del desempeño de los intereses, no se observa una mejora en el NIM y las provisiones continúan que es un relevante aumento. Por lo tanto, consideramos que el Grupo Aval se está quedando rezagado frente a la competencia. En materia de ingresos, los ingresos por intereses aumentan un 27%, impulsados por lo que fue la cartera comercial y moderados por lo que fueron los ingresos en la cartera de consumo. Los ingresos por intereses sufren un impacto significativo por lo que fue el costo de los depósitos, mientras que lo que fue los costos de los préstamos ayudan a moderar el costo del fondeo del banco. Dado el moderado incremento que se presentó en la cartera de consumo, principalmente el NIM, el margen neto de intereses, disminuyó tanto en la comparación interanual como en la comparación trimestral, en 10 puntos básicos y en 30 puntos básicos respectivamente, para ubicarse alrededor de un 5.3% y dejar al grupo algo rezagado frente a la competencia en esta métrica. Recordando aquí un poco los resultados corporativos del sector financiero, lo que fue Banco Colombia presentó un NIM de alrededor de un 6.1% y la vivienda un NIM del 6.3%, ambos pues digamos bastante superiores a lo que está presentando el grupo Aval en esta entrega de resultados. Para finalizar, las provisiones del banco no han mostrado un descenso o digamos un menor incremento, teniendo en cuenta acá pues el factor que acosa digamos al sector en general, y por tanto entonces su margen financiero neto presenta una leve contracción de un 3%. Posteriormente, lo que fueron los ingresos por servicios bancarios, redes de oficinas, y trading entre otros, muestran un mayor crecimiento de lo que lo hacen los otros gastos operativos, que son moderados en gran parte por lo que fueron los gastos de personal. Por tanto, digamos que este débil desempeño por parte del NIM y por parte de las provisiones es levemente compensado con eficiencias operacionales y esto está dejando prácticamente lo que es la utilidad de impuestos inalterada. Después de que el descuento por interés minoritario disminuyera y fuera compensado por lo que fueron la materia de impuestos, la utilidad neta también permanece inalterada con un crecimiento de alrededor del 6% y por tanto entonces la lectura de estos resultados es neutral, con sesgo negativo, pues el grupo se está quedando, vuelvo y repito, rezagado frente a sus comparables en lo que fue la métrica del NIM y posteriormente logró sortar, digamos, este rezago con eficiencias operacionales para lograr una utilidad neta casi inalterada. Con esto, pues prácticamente damos ya por terminada la fuerte jornada de entrega de resultados, quedan algunos emisores por confirmar, Corfi Colombiana, pues lo cual digamos ya es bastante usual, y Terpel que también ya aplazó su entrega de resultados. Agustín. Bueno, les estaba mencionando anteriormente, entonces el dólar se mantiene sobre esa zona de los 96, o el índice de aquí ya se mantiene sobre esta zona de los 96 puntos, continúa valorizándose por ese incremento de expectativa en lo que tiene que ver con un posible doble incremento durante este año por parte de la Reserva Federal en sus tasas de referencia. Bueno, esta mañana pues estábamos observando también valorizaciones importantes como lo mencionamos anteriormente después de que fuera publicado el PMI manufacturero en Inglaterra que estaba impulsando la libra esterlina y era una de las monedas, era de las pocas monedas realmente que se estaba moviendo fuertemente esta mañana, ganando casi un 1% frente al dólar. El resto de divisas pues básicamente moviéndose entre pérdidas y ganancias con variaciones de más o menos 0.10%, sin algo que llamara fuertemente la atención. Nuestra visión en el peso colombiano continúa siendo negativa. Les recuerdo que teníamos un precio objetivo inicial cercano a esa zona Fibonacci de 1966 que fue alcanzado el día o en la jornada anterior. Más adelante ustedes pueden observar ahí en la gráfica niveles cercanos a los 3.000 pesos, un nivel psicológico supremamente importante que podría presentar algo de resistencia, pero por ahora la tendencia a la alza debería continuar. Esta tendencia pues también está motivada y también impacta, es claro, el mercado de acciones que tienen que ver con el sector petrolero. Les recordamos que sobre el precio del crudo tenemos una visión bajista, desde los 48 dólares el barril ya nos encontramos con 4 dólares abajo de este nivel inicial. Y como ustedes pueden ver en nuestro indicador de múltiples medias móviles, estamos observando que el nivel de 47.50 debería ser superado y consolidado para poder pensar en un cambio de tendencia por ahora. Entonces también observar este oscilador por debajo del nivel de 0 refuerza esa tendencia a la baja. Niveles cercanos a los 45 dólares el barril también podrían impulsar o ser tomados como oportunidad para tomar posiciones a la baja. Finalmente pues destacar que esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita había mencionado que estaba muy de acuerdo con llegar a algún tipo de acuerdo en lo que tenía que ver con la congelación de producción, pero fíjense ustedes que ocurre nuevamente lo que ya había pasado en el mes de febrero. Estos mensajes están tomándose cada vez con menos fuerza por los inversionistas del mercado. Esperaríamos entonces al 26 al 28 de septiembre para ver la conclusión final de esta reunión. Pero por ahora digamos que el mercado teniendo más a un presente que estamos hablando de comentarios del segundo productor de petróleo más grande del mundo, entonces fíjense ustedes cómo los inversionistas, reitero, ya no los toman con tanta fuerza. En los mercados de bonos, es importante reiterar que a pesar de lo que estén moviéndose ahorita, las tasas siguen en mínimos o muy cerca a sus mínimos históricos. Con relación a España, tener en cuenta ese fallo en el voto de confianza que tuvo Mariano Rajoy para ser confirmado como el presidente y eso ha venido afectando de manera más importante a los bonos españoles en Europa. Con relación pues a las declaraciones que realizaron los diferentes gobernadores de la Reserva Federal, tomando primero la de el gobernador de Boston, básicamente de postura moderada, afirmó que ese cumplimiento objetivo de empleo y de inflación está cerca de alcanzarse, muy en línea con lo que han venido mencionando varios miembros de la entidad y configurando pues básicamente que esa probabilidad de incremento de tasa este año, entonces hace septiembre y diciembre, es realmente superior al 50%, por lo menos por parte de los gobernadores de la Reserva Federal, tal vez no necesariamente por parte de los operadores de la deuda pública en Estados Unidos. Mientras tanto, por el contrario, el gobernador de la Reserva de Chicago, quien también se ha identificado siempre con una postura monetaria como más expansiva, afirmó dos temas. El primero de ellos, nuevamente reitero que no tiene afán en hacer incrementos de tasas. Segundo, dice que en el largo plazo la baja productividad y el envejecimiento de la población en Estados Unidos básicamente supone un menor nivel potencial de crecimiento y esto también es una tasa de largo plazo más baja. Y debido a eso, cree que si bien es cierto en el corto plazo llegar a haber incrementos de tasas, en el largo plazo pues ese incremento es, digamos, restringido. Entonces, básicamente tenemos la visión del gobernador de la Reserva de Boston, que está asociada a la visión de la mayoría de miembros de la Reserva Federal, tengan o no tengan voto en la decisión que se va a tener en septiembre. Están configurados o están inclinados a hacer ajustes de tasas. Y la visión del gobernador de Chicago, Charles Evans, quien está aparentemente en la minoría, tratando de pensar en un movimiento un poco más cauteloso y de tener más espera en esos ajustes. Esto es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Simplemente quería destacar el comportamiento que tienen los bonos con respecto a estos diferentes comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. Continuamos en un mercado alcista en términos de tasa, como ustedes pueden observar, nuestra medida de bandas de volatilidad está mostrando cómo la zona de 1.55 podría ser una zona interesante para tomar posiciones cortas en los bonos del Tesoro Americano. con objetivos por encima del 1.60. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, varios temas importantes. Primero, como bien lo decía Daniel al principio del Comité Reunión del Banco República el día de ayer, con lo cual ya quedó claro que en gran medida el ciclo alcista de tasas va a frenar y que muy probablemente en el primer semestre del próximo año empezaremos con un ciclo de relajación monetaria debido a la desaceleración un poco más profunda de lo esperado por el staff técnico del Banco República. Eso es importante porque eso va a ratificar nuestra teoría de que la curva estaba muy aplanada y ahora lo que tenemos que empezar a ver es un empinamiento de la curva donde se van a favorecer un poco más los títulos de la parte corta y media frente a los títulos de la parte larga. En la parte larga, importante, seguimos con nuestra visión negativa. Como bien lo dijimos ayer, esa zona del 7.33, 7.36 era una zona donde se iban a cerrar cortos y se iban a tomar posiciones largas por parte de la gente en el mercado. Sucedió así para terminar la jornada del 7.26. Hoy creemos, estamos cerca de nuestra zona ideal de corto que es entre el 7.24 y el 7.20 sin descartar probar también el 7.27 debido a, como bien lo dijo Agustín anteriormente, los tesoros están rompiendo ese nivel importante del 1.60. Recuerden que los tesoros están presionados por el dato de mañana de empleo en Estados Unidos de la generación de nóminas no agrícolas por lo cual creemos que la presión en la renta fija mundial va a seguir y estos descansos de la tendencia alcista son importantes para ser cortos a buenas tasas. Entonces, recordar que nuestro objetivo de corto plazo, 7.54.4 y de más largo plazo, 7.75.7.7.7. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.